Esta canción es antigua, pero... Bueno, es antigua en el lugar de donde vengo Recargando los motores de su carro volado Pa' llegar al futuro Rompiendo las barreras en su carro volado Pa' llegar al futuro De repente Por su ropa se confunde entre la gente Llega a un lugar extraño Monta la escena sin pensar en daño Llega su eterno rival Y un presentimiento que algo va a salir mal Pueda cambiar la historia Porque se tiene que negar Y es muy cerco le dice 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 Ahí se despidió cuando no era Y le sacaron ventaja del almanaque y su idea Ellos son viajeros del tiempo Saben lo que están haciendo pero es de mal Un debilucho de los que ganan pelea ¿Cuándo te volviste un hombre fue el tema fly? La respuesta es no, gris ¿No? Sí, estúpido Dije no Yo le mando a comprar ¡Machina! ¿Cómo me llamaste, gris? ¡Machina! 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 ¡Suscríbete al canal!